¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión como lo pueden ver estoy recibiendo los premios de la temporada número 7 de las guerras de alianza la verdad miren voy a meterlos en contexto primero ustedes saben que yo creé a XM aproximadamente hace un mes, un mes y una semana se creó el XM Memorial Semporium fue una idea que tuve desde ya hace bastante tiempo que quería hacer quería levantar una alianza, quería tener algo que fuera propio por así decirlo entonces me di a la tarea de que ahora teniendo el canal, teniendo cierta popularidad dije ¿por qué no hacerlo ahora? sirve que podemos entrar más gente, puede haber más compañerismo, puede haber más unión y así es como resultó y la verdad es que miren, podríamos haber logrado más si es cierto, podríamos haber logrado más pero algo que yo platicé con XM desde el inicio fue que ¿saben qué? llegará un momento en el que nos vamos a enfrentar contra alguien que va a ser muy fuerte o contra alguien que simple y sencillamente va a estar un paso más arriba que nosotros en cuanto a la habilidad, en cuanto a la defensa o a las múltiples cosas que definen la victoria o la derrota en una guerra entonces lo que nos pasó es que desde que empezamos siempre llevamos una racha invicta de victorias lo malo fue cuando entramos al oro 1 que nos empezaron a poner contra alianzas que pues estaban en ese nivel evidentemente puesto 100, puesto 200 del oro 1 alianzas que ya son más fuertes, claro está entonces como nosotros veníamos combinados en cuanto a que había gente muy alta gente bajita pues hubo ahí como que un problemita en cuanto a la comode sin más, vamos a revisar en qué puesto hemos quedado hemos quedado en el oro 2 en el rango 121 aquí está lo que les comento quedamos bastante cerca de subir ahorita vamos a pasar a la parte de de las clasificatorias reales bueno ahorita vamos a reclamar esto la verdad es que considero que los premios son irrelevantes no es como que les vea bastante uso pero pues para algo nos van a servir a ver déjenme ir primeramente a la parte de guerra de alianzas vamos a ver quiénes fueron los que quedaron en primer lugar uff otra vez los Nick Guardians ok, los Marvel Notorious Gamings e hizo 8 oigan, esos hijos siempre quedan por lo menos en el 2 o en el 3 creo que nunca los he visto quedar en el puesto 1 pero andan por ahí ahora sí vamos a ver la clasificación miren, es lo que les comento nos quedamos a 200.000 puntos de poder pasar a el oro 1 ahorita voy a mostrarles aquí nuestro historial como pueden verlo perdimos las últimas dos guerras que es lo que les digo la verdad es que esta guerra de aquí estuvo wow pero súper, súper fuerte de hecho por ahí tengo un clip que les quiero mostrar que es en el que yo estoy peleando contra un Korg que la verdad estuvo bastante pero bastante bien es más, déjenme mostrárselos mientras los voy metiendo en cuestión bueno, para que ustedes chequen que habíamos tenido una racha invicta de victorias lo ven obviamente no te salen absolutamente todas pero ahí están a ver, solamente por curiosidad vamos a ver en qué día se creó la alianza a ver, aquí nos dice el día 22 de diciembre sí, ya tenemos más de un mes como les comento la verdad es que fue un avance muy bueno estuvimos bastante bien pocas alianzas logran clasificarse tan rápido porque a veces hay poca organización a veces hay poco compromiso pero la verdad es que todos los miembros desde el inicio hasta los que se mantienen ahorita lo hicieron bastante pero bastante bien y mis felicitaciones para ustedes yo sé que todos estamos aspirando por el oro 1 ya que eran los premios que más o menos eran aceptables pero pues no se pudo por esta ocasión nos confiamos hubo cierto pues cierto vamos a llamarlo así como que dejaron el juego al final como que estaban bajándole a su nivel y pues ahí está el resultado evidentemente aquí tú no puedes estar con que sí con que no porque si no pues vas a perder, ¿no? así de simple vamos a hacer la apertura de esos dos cristales son poquitos o sea créanme que no es como que cause relevancia pero pues para que no se queden ahí a ver si ahorita puedo abrir algo más ¿dónde están? aquí están estos dos cristales los vamos a abrir de pop a ver que nos puede tocar ¿va? ah, ok no veo ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? ¡ah, lol! pues no estuvo tan mal dos mil de cinco y tres mil de alfa dos bueno estuvo excelente la verdad es que estuvo excelente ¿puedo abrir algún cristal? a ver no creo que pueda abrir cristales tengo nueve mil justo tengo nueve mil pero como les comenté a mis mortales voy a estar guardando para poderles traer esto más adelante ¿por qué? porque quiero abrir de estos de acá de los destacados quiero abrir todos los que pueda me parece que termina el día 3 de abril esto así que lo más seguro es que lo esté haciendo hasta esa fecha ¿va? pero bueno ahora sin más déjenme les quito tantito la pantalla se las voy a esconder porque les quiero mostrar algunas cosas y quiero hablarles sobre otras cuantas miren déjenme mostrarles lo que está aquí a ver les pongo la pantalla esta es una pelea que yo tuve contra ese último core contra el jefe ya este ya había habido golpes antes de pero bueno voy a mostrárselas mientras les platico cómo va a estar la fase de reclutamiento para esta temporada número 8 ¿va? voy a irles mostrando el gameplay y les platico miren nuestra fase de reclutamiento inicia desde que están viendo este video todos los que se quieran postular se pueden postular para la alianza principal y para la alianza secundaria la alianza principal básicamente será reformada en un 80-70% la verdad es que más de 20 de los aliados que están ahorita van a ser expulsados van a ser reacomodados o ellos mismos se van a ir obviamente porque como les comento el plan y la visión que tenemos en XM y Moral Semporium es ir hacia Master ir hacia Platino mantenernos en las ligas altas y ahorita con el anuncio de que viene la gesta número 7 obviamente queremos jugar eso queremos premios somos gente que nos gusta mucho el juego que estamos comprometidos gastamos a veces dinero hay muchas razones por las cuales nos interesa mejorar y simplemente por el tema competitivo entonces va que va les comento como van a estar el tema de los requisitos miren vamos a iniciar con 7500 de prestigio como mínimo para que entres esto equivale aproximadamente a 1 o 2 rangos 5 de 5 estrellas claro que lo necesitas porque estamos yendo para Platino también necesitas tener una defensa sólida no te pedimos que tengas pura defensa rango 4 rango 5 evidentemente puede haber rangos 3 y todo pero que te concentres en tu fuerza combativa porque vamos a jugar el mapa 6 los 5 días de mínimo y en cuanto venga la incursión del mapa 7 lo vamos a jugar mientras haya despliegue de guerra así que toma mucho esto en cuenta porque también necesitas tener los recursos necesarios para realizar las donaciones ya que no hay así como que es que no puedo es que no tal no 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 vamos a estar jugando mapas 6 y próximamente mapa 7 también recuerda que eventualmente van a bajar los costos así que pues no es como que te preocupes demasiado vale todo va a estar perfecto a ver déjenme mostrarles por acá creo que tenía alguna pelea voy a estarles mostrando estas peleas nada más que déjenme quitar esto no no puede ser eso no déjenme quitar esto para mientras les estoy comentando si entonces vamos a irnos con los 7500 de prestigio o que ustedes tengan esa cantidad de rangos también les quiero pedir es como un extra el hecho de que ustedes ya tengan un poquito de experiencia en estas ligas verdad si no las tiene podemos hablarlo obviamente podemos tratarlo ya que tenemos dos semanas para irnos acomodando para irnos preparando en esta para esta nueva liga para estas nuevas modalidades entonces pues vamos a tener tiempo de sobra la verdad para lograr hacer esto pero bueno inmortales estos son los requisitos básicos o sea como pueden verlo es algo muy simple ya aquí no necesito aclararles más cosas porque gente de este nivel ya sabe lo que tienen que hacer ya sabe cuáles son sus obligaciones por así decirlo entonces no voy a tener mayor problema con ustedes va que va vamos a irlo manejando así y como les dije la fase de reclutamiento inicia ya pueden hablar con otro de los líderes de esta alianza que es el compañero Nifiu con él pueden platicar si es que se quieren unir pueden platicar conmigo directamente yo no tengo ningún problema vamos a irlo checando de esa manera y obviamente todo esto debe de quedar hecho para antes de que inicie la temporada así que tienen tiempo para ir dejando sus alianzas tienen tiempo para irse preparando como ustedes quieran hacerlo muchos de ustedes ya me habían hablado para unirse aquí están los nuevos requisitos es 7500 mínimo de prestigio tengan en cuenta que si hay más gente que tiene más prestigio evidentemente ellos van a entrar primero porque nos estamos concentrando a la gesta 6 y el gasto de una gesta 6 créanme que no está para nada cool que se haga algo muy pero muy grande y que luego pues no ganes lo que tienes que ganar por el tema del prestigio así que tengan muy en cuenta eso y por otro lado el tema de las guerras vamos para platino ascendencia a master eso es lo que queremos hacer así que yo les pido que tengan todo esto en cuenta para cuando se quieran postular para que pues no estemos aquí como que confundiéndonos ni nada va inmortales pero bueno sin más esto ha sido todo espero haber sido de su agrado yo soy Exem y estos fueron los premios de la temporada número 7 y la segunda fase de reclutamiento del Exem Immortals Emporium de reclutamiento del Exem Immortals Emporium